Buenos días, este es Diario de un Adorador, 365 días a solas con Dios, devocionales que comparto cada mañana, cada día, y espero que tú tomes unos minutos para reflexionar en ellos. ¡Comenzamos! Estamos ya en el Devocional 187. Bienvenido, bienvenida, espero que estos minutos verdaderamente te hagan reflexionar y te acerquen más al Señor. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Al inicio de mi vida cristiana conocí a una persona que decía a los cuatro vientos, la vida cristiana es sumamente fácil, al pasar los días me di cuenta que no era del todo cierto. Las batallas, las luchas, las tentaciones, los pecados, el conformismo, la mediocridad y la pereza, hacen de nuestra vida cristiana algo difícil. También he escuchado a personas decir que es imposible tener una vida que agrade a Dios. El Señor sabe que el camino no es fácil. Por ello, hace mención de que el reino de los cielos es como un camino angosto o una puerta en la que no pasa cualquiera. Es sumamente importante que entendamos que Dios sabe de nuestro potencial. Sabe que aunque es difícil, no está fuera de nuestro alcance. No viene una prueba o una lucha que no podamos soportar. ¿Seguiremos justificando nuestro estilo de vida diciendo que es imposible? ¿O creeremos en lo que Dios nos está diciendo hoy? Seguir a Dios y ser fiel no es fácil, pero no es demasiado difícil. Está a nuestro alcance, es tiempo de caminar y obedecer. Y recuerda, ¿seguirás a Dios o continuarás justificando tu debilidad? Es irónico porque el ser humano trata de decirle al Creador ¿Cuán difícil es? El Señor sabe que no es tan fácil, pero que tampoco es imposible. Además, Él ya nos dio la solución a través de Jesucristo. Él ya llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz y abrió un camino para que nos acerquemos al Padre. Si antes era imposible o muy difícil, porque la ley solamente demuestra cuán imperfectos somos, hoy a través de Jesús tenemos una oportunidad. ¿La tomaremos o la dejamos? Esforcémonos por ir hoy a los pies de Jesús. Soy Julio Calo y este es Diario de un Adorador. Nos vemos mañana. Bendiciones.